Buenas noches y bienvenidos. El Ayuntamiento de Benalmadena ha sido escenario esta mañana de un pleno extraordinario que traía en el orden del día la aprobación de un nuevo suplemento de crédito que servirá para afrontar pagos de los últimos tres ejercicios, así como de sentencias judiciales. El alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, ha atendido a los medios al finalizar la sesión para explicar el porqué detrás de este suplemento, vital para afrontar pagos y poner dinero en circulación en el municipio. Los clubes de lectura de Benalmadena Pueblo han presentado su programación para invierno en la Biblioteca Manuel Alto Laguirre con la presencia de la Edil de Cultura Elena Galán. El concejal del Partido Socialista, Manuel Arroyo y la Edil de Vox, Gema Carrillo, han sido los protagonistas en el debate sobre el nuevo suplemento de crédito aprobado por el Pleno Extraordinario, celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Benalmadena. El Ayuntamiento de Benalmadena ha acogido esta mañana la celebración de un Pleno Extraordinario, cuyo objetivo era votar el nuevo suplemento de crédito para afrontar facturas y otros ejercicios y ejecutar pagos de distintas sentencias judiciales antiguas. El concejal de Hacienda, Manuel Arroyo, ha expuesto el punto, desglosando los cuatro bloques en que se divide el suplemento, que tendrá un importe de 5.658.234 euros. Se trata de un suplemento que digamos que va dividido en cuatro bloques distintos. Una primera partida que serían las facturas pendientes del año 2019, otro bloque de facturas que estaban pendientes de años anteriores, entre el 15 y el 18, y luego otras facturas presentadas en este ejercicio pero que son sobre trabajos realizados el año anterior. Y, por último, las sentencias judiciales. Creo que en el informe tenéis ya diferenciadas las cantidades que corresponden, pero vamos, yo redondeando un poco os digo que las facturas del 2019 serían 2.175.000, las del 15 al 18, 1.310.000, las facturas de este ejercicio pero que corresponden a trabajos del año anterior, 330.000 y en sentencias judiciales 1.841.000. En principio lo que se pretende es dar agilidad al pago a proveedores y a cubrir estas sentencias que se reclaman y que tienen un plazo para darles crédito. La edil de Vox, Gemma Carrillo, ha sido la única representante de la oposición que ha intervenido en el debate, explicando que a su parecer determinados bloques de este nuevo suplemento deberían haberse incluido en la dotación presupuestaria. Entendemos, según el informe de intervención, que estos dos bloques sí se pueden incluir perfectamente dentro de lo que es el suplemento de crédito sometido a aprobación. Pero los otros dos, es decir, la factura del ejercicio 2020 por 331.000 euros y las sentencias judiciales por 1.841.000, dudamos de su inclusión en este suplemento de crédito. Las facturas del ejercicio 2020 entendemos que deberían de haberse cargado a la dotación presupuestaria habilitada a tal efecto. Y de no existir crédito se debería haber hecho una transferencia de crédito, como en otros casos se ha aprobado. En cuanto a las sentencias judiciales, sí que explica claramente el informe del área de intervención que no tiene consignación presupuestaria, que debería tenerla, y que en ese caso se debería aplicar a los créditos vigentes del presupuesto del momento, del 2020 en este caso. Y lo procedente, si no se hace, sería hacer un crédito extraordinario o un suplemento de crédito a los tres meses siguientes de la notificación de la resolución judicial, que no se ha hecho, que se ha incluido todo como un paquete en el propio suplemento de crédito. Arroyo ha vuelto a tomar la palabra para responder a Carrillo, tratando de resolver las dudas de la Edil respecto a incluir los bloques mencionados en el suplemento, haciendo hincapié en que el bloque 3 hace referencia a facturas de 2019 arrastradas a 2020 por falta de contrato. En el primer bloque, en realidad, el que usted habla de los 330.000 euros no son facturas del 2020. Son facturas presentadas en el 2020, pero sobre actuaciones realizadas en el 2019. Fundamentalmente, si se ha fijado, solo hay… en realidad son dos proveedores distintos, uno de servicio de dependencia y otro de servicio de limpieza de jardines. Son expedientes que vienen arrastrados porque, al no existir contrato, hay que hacer un procedimiento especial. Ese procedimiento hace que ahora llegues y no te encuentres con crédito para cubrir esos gastos. Y en el otro, pues como usted bien dice, lo que hacemos es traer a los tres meses o antes de los tres meses, acelerar lo más posible para adaptar de crédito a las sentencias judiciales. No hay ninguna otra cosa especial porque, lógicamente, en el presupuesto nosotros no tenemos 1.800.000 euros para cubrir sentencias. Carrillo ha rehusado un nuevo turno de palabra y se ha procedido a la votación, en la que se ha aprobado el punto con el apoyo del equipo de gobierno y Partido Popular y la abstención de Ciudadanos y Vox. El Pleno también ha aprobado por unanimidad la ratificación de la modificación a las bases reguladoras de intervención social. En el periodo de crisis económica que afrontamos, es importante que las administraciones empujen la economía local y tener al día el pago a proveedores es vital para mantener activo el tejido productivo del municipio. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navás, ha atendido a los medios al término de la sesión plenaria extraordinaria, celebrada esta mañana para explicar la razón detrás del suplemento de crédito, ha aprobado y poner en valor el papel de las administraciones locales a la hora de estimular la economía en el municipio. Si ayer hablábamos de movilizar 7.600.000 euros en estos primeros seis meses, desde que se decretó el estado de alarma y fue el inicio oficial de la pandemia en este país, hoy hablamos de 5.600.000 euros para el pago de facturas a proveedores. Hoy hemos aprobado precisamente en pleno un suplemento de crédito para hacer frente a esas obligaciones, teniendo en cuenta además la urgencia y la necesidad en la que nos encontramos y sobre todo siendo sensibles con nuestras empresas y con nuestros empresarios, que se enfrentan a un contexto de inquietud, de incertidumbre, en una crisis económica sin precedentes y para lo cual las administraciones tenemos que andar ágiles y eficientes para poder dar respuesta a todas sus necesidades. Por eso la importancia de aprobarlo cuanto antes posible en un pleno extraordinario para que a partir de ya se pueda empezar con la publicación, se pueda empezar a atender todas sus demandas y de aquí a fin del año liquidar toda esa ayuda que tenemos con proveedores de ejercicios anteriores y mismamente de este propio ejercicio. Un suplemento de más de 5 millones y medio de euros que proporcionará agilidad en el pago al consistorio, dándole capacidad de maniobra a nivel económico en un contexto tan delicado como el que vivimos. Navas ha destacado la importancia de tener unas cuentas saneadas y afrontar lo antes posible el pago a proveedores, una forma de inyectar efectivo en la economía local y asegurar la supervivencia del tejido empresarial y productivo del municipio. Ahora es el momento de que las administraciones hagamos un esfuerzo en el gasto precisamente para activar el tejido productivo de la ciudad, de lo contrario seríamos insensibles y con una economía paralizada donde la empresa privada es incapaz de generar ningún tipo de producción, la empresa pública, las administraciones públicas somos los que tenemos que empujar y tirar del carro pues para que se genere empleo y riqueza. Y es que Benalmádena es un municipio en el que el turismo es la principal industria y la crisis sanitaria ha tenido duras consecuencias en nuestras empresas que afrontan un duro invierno y esperan contar con el apoyo del equipo de gobierno en la medida de sus posibilidades. La concejala de Educación y Cultura Elena Galán ha visitado esta mañana la biblioteca de Benalmádena Pueblo donde los clubes de lectura han presentado su programación para los próximos meses. Esta mañana la concejala de Cultura Elena Galán junto a las coordinadoras de los clubes de lectura de la biblioteca Manuel Alto Laguirre de Benalmádena Pueblo han presentado la programación organizada para el próximo trimestre. Tras el parón obligatorio decretado por el estado de alarma, la reapertura de los centros culturales se ha vuelto más complicada, adaptando las instalaciones para garantizar la seguridad de los usuarios dentro de las medidas sanitarias establecidas. Elena Galán ha recordado que el principal objetivo desde el área de Cultura es el fomento de la lectura y por eso ha querido poner en valor el gran esfuerzo realizado desde esta biblioteca para volver a reactivar los clubes de lectura. Los clubes de lectura de la biblioteca pública Manuel Alto Laguirre de Benalmádena Pueblo comienzan de nuevo a funcionar después de ese parón que todos nos hemos visto obligados a hacer. Tenemos en esta biblioteca dos clubes de lectura, además con bastante antigüedad ya, el Concha Méndez, que esta ya es su décima temporada, y el Club de Lectura, que ya ha adquirido toda una antigüedad, que esta sería la veinte temporada de su iniciación. Desde la Delegación de Cultura siempre nos hemos marcado objetivos en nuestra delegación y uno de ellos, y primordial, siempre ha sido el fomento de la lectura. Creemos que con los clubes de lectura se cumple ampliamente este objetivo y además trabajamos concienzudamente para seguir fomentando la lectura en nuestro municipio. Así que bienvenido sea y que podamos seguir trabajando y seguir funcionando, al menos con muchas medidas de seguridad, pero que nos permita seguir trabajando al menos y seguir fomentando la lectura en Benalmádena. Inés García ha adelantado el programa establecido para el próximo trimestre en ambos clubs. Libros como El color del silencio, Fahrenheit 451, Orgullo y prejuicio o El escritor Miguel de Libes serán objeto de lectura y debate en esta actividad, que a partir de ahora deberá cumplir una serie de requisitos, como el mantenimiento de la distancia de seguridad, uso obligado de mascarilla y un aforo máximo de 12 personas, para lo que la biblioteca ha habilitado un teléfono para la reserva de plaza. El grupo de la mañana pues tenemos un libro que es de Carmen Posada, que es La Bella Otero y lo vamos a disfrutar. Comentaros también que después tendremos un libro muy actual dentro del Club de Lectoras, que es El color del silencio, de Elía Barceló. Y bueno, en noviembre tendremos un clásico. Un clásico para la biblioteca, es un libro bastante importante, que es Fahrenheit 451, de Bradbury y que nos parece que es un libro que merece la pena. En diciembre pues elegimos un libro también bastante importante y es Pau de Jasún. Sabemos que es un gran libro y que los vamos a disfrutar. En el de Concha Méndez, pues como he dicho antes, empezamos con de Libes y después tenemos un gran clásico, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es un gran libro y después tenemos uno maravilloso también, porque vamos a decir de otra manera, que es de Flaubert, que es La educación sentimental. Es un gran libro. Y bueno, en diciembre queremos un homenaje a una autora que conocemos, que ya contamos con ella con anterioridad en el Club de las Mañanas, que es Monse Godrid con Besadas por el Fuego. Esta es la programación que tenemos para este trimestre y que bueno, con todas las medidas posibles de seguridad vamos a intentar reunirnos y que podamos quedarnos. Que no nos vuelvan a echar en casa. Si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Por su parte, en Gracia Gallego, coordinadora del Club de Lectura Concha Méndez, ha mostrado su satisfacción al poder poner en marcha de nuevo el club, mostrando los aspectos positivos de participar en el mismo, como es el compañerismo, el compartir vivencias o estrechar lazos. Yo coordino el Club de Lectura Concha Méndez y estoy muy contenta, porque siempre el compartir la lectura es enriquecer nuestra vida y al compartir también se aprende de los puntos de vista de los demás integrantes. Y además también estrechamos los lazos y entonces las ventajas son muy grandes. ¿Da lo mismo que el libro sea más inferior, sea superior? No, porque de todos se saca una enseñanza. Y además nos distrae de nuestras propias inquietudes, de nuestros propios problemas, porque vivimos la vida de los otros. Los clubs de lectura se reúnen los últimos martes de cada mes en horario de 11 de la mañana y 6 de la tarde. Todos aquellos interesados en asistir pueden reservar su plaza en el teléfono 952-44-8592. La Consejería de Salud ha elaborado un plan de contingencia para una hipotética situación en la que se pudieran alcanzar los 3.000 ingresos hospitalarios por COVID, tras analizar los recursos asistenciales del Sistema Andaluz de Salud. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la actualización del estudio sobre recursos asistenciales elaborado por Consejería de Salud y Familias ante un posible escenario de 3.000 pacientes ingresados por COVID-19 en Andalucía. Atendiendo a dicho estudio, todas las provincias estarían preparadas para asumir dicha carga asistencial sin necesidad de activar recursos extraordinarios. No obstante, el plan contempla la posibilidad de que en algún momento se detecte presión asistencial localizada para lo que utilizarían recursos privados o estructuras ya preparadas. En líneas generales, este plan funcional contempla la adaptación de la gestión asistencial, para lo que se propone la definición de una reserva de camas de hospitalización, observación, unidades de recuperación post-anestésica y UCI, con el fin de tener operativas la mayor cantidad de unidades disponibles, así como de respiradores. Vamos a activar el plan de contingencia de 3.000 ingresos en los hospitales de Andalucía. Es decir, nos anticipamos una vez más. Andalucía quiere estar preparada en el caso de que lleguemos a esa cifra, que no hemos llegado hasta ahora, de 3.000 personas ingresadas en los hospitales. Como les decía, recordarán el plan 9.000 y el plan 15.000 que funcionó. En lo que se refiere a contagios, nos medimos ahora por ingresos hospitalarios. El pico de la pandemia en Andalucía fue el 30 de marzo y nos llevó a 2.708 hospitalizaciones. Nosotros hemos establecido un plan de contingencia en el caso de que Andalucía llegara a las 3.000 hospitalizaciones. Primer mensaje. Andalucía estaría preparada para asumir las 3.000 hospitalizaciones sin ningún tipo de problema. Pero queremos estar preparados en el caso de que llegara esa circunstancia. ¿Qué supone ese plan ante 3.000 hospitalizaciones? En primer lugar, que en base a un estudio de proyección de la propia Consejería de Salud, todas las provincias de Andalucía, todas, estarían preparadas para asumir la carga de ingresos hospitalarios correspondientes a los 3.000 hospitalizados sin necesidad de activar recursos asistenciales extraordinarios. Es decir, la sanidad actual está capacitada holgadamente para asumir el caso de que llegáramos a las 3.000 hospitalizaciones. También se prevé la adecuación progresiva de la actividad asistencial, la suspensión de todas las cirugías no oncológicas que necesiten en UCI, reservando su disponibilidad para pacientes afectados por COVID-19, la disminución, aplazamiento o suspensión de la cirugía menor ambulatoria en función de la situación epidémica local y el aplazamiento o suspensión de todas las consultas de revisión no oncológicas, así como las pruebas diagnósticas en pacientes no oncológicos. Se mantendrán todas las revisiones oncológicas al igual que las consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos de esta índole. Igualmente se mantendrán las primeras visitas y pruebas de primer diagnóstico de patologías potencialmente graves y del seguimiento del embarazo y se potenciarán las consultas en acto único. Igualmente se mantendrán totalmente operativas las consultas y cirugías de urgencias y partos y la actividad relacionada con trasplantes, transfusiones o cualquier seguimiento de patologías que requieran soporte especializado. En Málaga, con el 28,9% del total de hospitalizaciones, se contempla un escenario de 868, de las que 124 serían UCI. Llegado a dicho escenario, se activarían los planes de contingencia específicos de los distintos centros asistenciales en función de las necesidades y presión epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud ha creado una nueva codificación que permitirá disponer de información más detallada sobre el paciente de COVID y sus síntomas, haciendo más fácil el rastreo. La Organización Mundial de la Salud ha especificado un código para los pacientes bajo sospecha de COVID-19 con la intención de poder rastrear más rápidamente el avance de la enfermedad. Mediante la clasificación internacional de enfermedades se podrá aumentar el conocimiento sobre una gran variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de la enfermedad. La codificación es el trabajo en back office que hacen los hospitales para organizar y almacenar toda la información posible, de modo que esa información permita un aprendizaje en base a datos sólidos. Esta información es imprescindible para que los centros sanitarios puedan ser más eficaces y el sistema sanitario, por tanto, más fuerte. Sin embargo, una codificación imprecisa puede afectar al paciente, por lo que los profesionales de la codificación deben contar con las mejores herramientas para que sea precisa, coherente y rápida. Cuando un paciente ingresa en un centro sanitario, sea cual sea su dolencia, se generan una serie de registros sobre su paso por el centro que incluirán el diagnóstico inicial, las pruebas indicadas, la prescripción médica y controles, así como otros estudios. Mediante la asignación de un código a cada enfermedad, diagnóstico y procedimiento, se permite la valoración del episodio asistencial de cada paciente y, en consecuencia, se puede conocer y gestionar la casuística de un hospital. Una buena calidad en la codificación permite optimizar los recursos que ofrecen los sistemas de clasificación de pacientes para la gestión sanitaria, tanto a nivel clínico como a nivel económico financiero. La importancia de este sistema es tal que, a finales de abril, la Organización Mundial de la Salud publicaba una guía específica para la codificación de los casos de SARS-CoV-2. Según esta guía, los fallecimientos por COVID-19 deberán ser registrados con dos códigos diferenciados en función de si el paciente ha recibido o no una prueba que confirme la presencia del virus como puede ser una PCR. Tráfico inicia una campaña de control de distracciones al volante, causantes del 33,6% de los accidentes registrados en Málaga entre enero y agosto. Dicha campaña se mantendrá hasta el próximo domingo. La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes de tráfico. En los ocho primeros meses de este año en la provincia de Málaga, la distracción aparece como factor concurrente presente en 127 accidentes, un 33,6% del total, por lo que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha hasta el próximo domingo, día 20, una nueva campaña de vigilancia y concienciación de los peligros que suponen las distracciones al volante. El subderegado de gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio, quiere hacer un llamamiento a la prudencia y a la atención en la carretera para que no se ponga en riesgo nuestras vidas ni la de otros conductores en décimas de segundos. La conducción requiere nuestra total atención durante todo el tiempo de viaje, por lo que no podemos relajarnos por nuestra experiencia o por el tiempo que dediquemos al vehículo. Ha subrayado Ruiz Municio, quien ha recordado que el objetivo de estas campañas no es otro que salvar vidas. Entre enero y agosto de este año se han registrado en las carreteras de la provincia de Málaga 378 accidentes con víctimas, de los cuales 127, el 33,6% se han producido por conducción distraída frente al 28,68% de los 645 accidentes con víctimas registrados en el mismo periodo del año anterior. De los 127 accidentes registrados por distracción en la conducción 67, el 52,8% han tenido lugar en la carretera convencional de calzada única, mientras que otros 43, el 33,9% se produjeron en autovías. El 13,3% restantes se han producido en autopista de peaje, autopista libre, carretera convencional de doble calzada, ramales de enlace, caminos vecinales, vías de servicio y vías para automóviles. En cuanto a los tipos de accidentes destacan los alcances 27, un 21,3%, las colisiones frontales, 16, un 12,6%, las colisiones frontolaterales, 15, un 11,8% y los choques contra obstáculos o elementos de la vía 14, un 11%. Otros siniestros se debieron a colisiones laterales, vuelcos, salida de vía, colisiones múltiples. La intensificación de la vigilancia realizada por tráfico en las vías interurbanas también se realiza en el ámbito urbano, ya que se invita a la Policía Municipal de numerosos ayuntamientos a llevarlas a cabo en sus respectivos ámbitos de actuación y a las que la Dirección General de Tráfico agradece su aportación a la seguridad vial. A la vigilancia que realizan los agentes de tráfico a pie de carretera desde hace meses, la DGT utiliza medios automatizados para controlar este tipo de infracción, como cámaras que están instaladas en las carreteras y en las que se puede constatar si el conductor hace uso del móvil. Uno de los principales motivos que genera la distracción del conductor es la utilización del teléfono móvil durante la conducción. Su uso multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol. A continuación, les dejamos con los titulares del día. El Ayuntamiento de Benalmádena celebra un Pleno Extraordinario. Navas valora el nuevo suplemento de crédito. Los clubes de lectura de Benalmádena Pueblo presentan su programación. Andalucía se prepara ante un posible aumento de hospitalizaciones. La OMS ha creado un nuevo código para pacientes bajo sospecha de COVID-19. Las distracciones al volante han causado un 33,6% de los accidentes de tráfico en los últimos meses. Cielos nubosos o cubiertos sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas más probables e intensos en la mitad occidental de la provincia. Temperaturas con pocos cambios, vientos del este o suroeste ocasionalmente fuertes en zonas altas. Y eso ha sido todo por hoy. Mañana tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmádena aquí, en Digital Costa del Sol, a partir de las 9 y media. Mientras, si quieren más información pueden encontrarla en nuestra página web o perfiles en redes sociales. Buenas noches. Buenas noches.